Continuamos con el desarrollo del programa, el programa de hoy lo vamos a dedicar la primera parte del programa para que usted en sus casas nos diga a nosotros qué fue lo más viral no sólo de las redes sociales sino también de la República Dominicana. Vamos a colocar la primera imagen por favor Francisco, la primera incógnita, la primera pregunta que tenemos nosotros es ¿Quién se lleva el premio? Bueno, vamos a darnos cuenta que aquí hay una premación y según vayan pasando las fotografías ustedes en sus casas entonces van a traer la conclusión final. Vamos a ver el primer premio se lo llevaría en sonido a nivel de 2022 nada más y nada menos que el divorcio de Ana Carolina y musicólogo el libro. Este fue un divorcio que ustedes saben que trajo muchos dimes y diretes en diferentes partes de la República Dominicana que si sí, que si no, que luego una chuliaíta, que una cosa. Este es uno de los acontecimientos del 2022. Vamos a seguir con la siguiente, vamos con la siguiente. La prisión de Mami Jordan. Hay que decir que hay que evitar caer preso porque en el caso de... De Rochi. Luego que cayó preso Rochi. Hay que señalar que salió como con anemia. Lo mismo con Mami Jordan. No se siente de la misma manera. No se siente de la misma manera la Mami Jordan. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. ¿Quién ganaría el divorcio de Gaby? No sonó tanto tampoco, pero fue un acontecimiento del 2022. Vamos con la próxima. Vamos con la próxima. Ahí está. Y esta toquilla. Dio mucho de qué hablar en este 2022. ¿Quién ganaría según los que usted ha visto hasta el momento? Continuamos con los diferentes acontecimientos. La boda de Yailín y Anuel, indiscutiblemente. Hay que sacarle su plato aparte a Yailín y Anuel. Hay que decir que han sido tendencia durante gran parte del 2022 y aún siguen en el 2023. Seguimos con la próxima. Bueno, se quedaron siendo duros. También esto tuvo su sonido. Atención. A los foques, Don Miguel, Omosa Tapara. Secreto, Lápiz Consciente. A propósito de que Lápiz y A los foques todavía se están matando. Pero esto fue tendencia. Se quedaron siendo duros. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Seguimos. Ay, las muecas de las 42. Ahora todo el mundo haciendo mueca. Qué vaina, ¿eh? Ahora todo el mundo haciendo mueca. Venga conmigo aquí, señor director. Es decir que ahora, para uno decir que uno está bien, ahora uno tiene que hacer mueca. O sea, uno tiene que estar haciendo mueca. Hay vaina ahora. Porque yo conozco a uno que se llama DJ Sam. No sé si estará por ahí DJ Sam. Que él no tiene que hacer mueca porque la cara de él es una mueca. Sí. Ey, Francisco, no te rías. ¿Viste? No te estés riendo que tienes que tener cuidado con eso. Vamos con la próxima. Lo que ha sido tendencia en el 2022. Ey, la estafa de mantequilla. Bueno, yo creo que independientemente de todo lo que yo he visto, yo creo que mantequilla es el que ha tenido mayor arraigo, el que entiendo que debe tener el soberano, el número uno, mantequilla. Es lo que creo yo, que debe ser mantequilla. Vamos con el próximo. Ah, pero espérate. Este también es una figura. El caso de Honguito. Ay, Dios. No tengo fuerza yo. El hueso. Hay que ver. Yo creo que esto está entre Honguito y mantequilla. Sígase, señor director, por favor. Hay que tener cuidado con eso. Cuidado con eso. A través de Telecontacto, Canal 57. Ustedes en sus casas son jurados. Ustedes en sus casas son los que tienen ahora la verdadera información de quién ganó en el 2022 el número uno a nivel de sonido. Cuidado con eso. A nivel de sonido, el número uno. Atención, hay una actividad que ustedes no saben.